Hola, mi nombre es Catalina Orozco, tengo 27 años, soy Product Manager de Atrapalo.cl Soy deportista, fumo un poco, pero soy deportista Soy súper sociable, me encanta hacer bailar, compartir con mi amigo Soy una gran persona, simpática, con personalidad Y me gustan los animales, me gusta viajar mucho Incluso en un par de semanas me voy a Tailandia Así que eso, vivo en Santiago, trabajo, soy ingeniero comercial Y soy una persona felizmente feliz